Mi gente, ¿cómo están? Ya estamos de vuelta por acá con un nuevo deck profile que sé que les va a gustar mucho porque como habrán visto en el título del vídeo, vamos a estar haciendo un deck profile de los Invoke en el 2024. Invoke es una de esas estrategias que a través del tiempo siempre se acopla a diferentes motores, a diferentes cositas que van saliendo formato tras formato, ya que es un deck bastante versátil y bastante simple con una estrategia bastante lineal. Normal suma un Alistair, buscas Invocation y sacas un monstruo de fusión. Hoy día les traigo una versión con los Vistials que pienso que tiene potencial, al menos en lo que es el nivel de los decks que tenemos actualmente. Es un deck que tiene muchos espacios para jugar cartas de utilidad también, por ende vamos a estar llevando muchísimas hand traps por acá y vamos a llevar una que otra carta para lo que es el Gain Second también. Espero que la receta les guste, que les sirva y que les ayude a tener una idea de cómo jugar este deck para este formato actual. Y si es la primera vez que ves un vídeo en este canal, te encargo que te suscribas. Somos un canal somber dedicado a lo que es el deck listing, los consejos de optimización para el deck, blogs, coleccionismo y muchas cosas más. Ahora sí empezamos como siempre, con los monstruos primero. Para los monstruos empezamos con tres copias de Alistair, el Invocador. Este es el iniciador principal de las cartas Invoc, por ende tenemos que llevarlo a tres. Como ustedes saben, a este lo convocamos normal, nos busca lo que es Invocation y le gustea también el ataque a los monstruos de fusión que tenemos en el campo por mil puntos. Esto es bastante útil durante el Battle Phase para propiciar los Ulti Gaze o simplemente estrellar nuestros monstruos contra los monstruos del oponente. Siempre es bastante útil en ese aspecto también. Jugamos tres. Después llevamos para el paquete de los Dogmatica, una copia de lo que es Ecclesia de Bridges. Tenemos una copia de Maximus y tenemos una copia de Fleur Delis también. Una copia de cada uno es más que suficiente, más que nada porque ya jugamos las tres copias de Nightly Serpent y realmente con Nightly Serpent los podemos incluso recoger una vez que están en el cementerio. Realmente no vas a ocupar más copias de ellos. Si quieres jugar más copias de alguno, sugeriría que jugaras las tres copias de Ecclesia si es que la quieres ver un poco más seguido, etc. Pero te digo que realmente con una copia de cada uno está bien. Después seguiríamos con el paquete de los Vistial. En esta ocasión tenemos dos copias de lo que es Lubeleon. Si ustedes quieren lo pueden llevar a tres, pero es una carta que realmente a dos está bien ya que no quieres verla tan seguido en mano. Y como ustedes saben, él es el buscador del resto de los otros monstruos Vistials que tenemos en el deck. Para los monstruos Vistial que jugamos a uno, tenemos una copia de lo que es Druzhorn. Tenemos una copia de lo que es Magnemite, que como ustedes saben está limitado actualmente. Y después tenemos una copia de lo que es Budrake. Motor súper recomendable que podemos llevar por acá. Realmente es de gran utilidad a la hora de romper campos, poner más Extenders en el campo. Si tenemos lo que es un Vistial en campo junto con Alistair o con lo que es Ecclesia, podemos acceder incluso a lo que es Chaos Angel. Entonces realmente es bastante útil llevar este engine por acá. Si ustedes no quieren llevar lo que es el motor de los Vistials por temas de presupuesto y tal, o simplemente no tienen acceso a estas cartas, pueden jugar otras cartas de utilidad que ustedes estimen convenientes. Más cartas para el Going Second, más Handraps, más copias de las cartas dogmáticas, etc. Eso es todo lo que tenemos para la alineación principal de los monstruos. Vamos a seguir entonces con las magias y trampas del deck. Para las magias del deck, obviamente jugamos lo que es triple copia de Meltdown. Esta es la buscadora del Alistair que tenemos en el deck. Nos da cierta protección también a la hora de fusionar. Entonces realmente es una carta que siempre quieres tener activa en campo. Es prácticamente un floque de protección para lo que son las invocaciones de fusión del deck. Después seguiríamos con una copia de lo que es Terraforming. Si ustedes quieren, no tienen que jugar el Terraforming. Estamos en un formato en el que se juega Dullet Lover en casi todos los decks. Pero realmente agradecen mucho ver la cuarta copia de lo que es el campo en el deck. Siempre es bueno acceder a lo que es Alistair para poner Mecaba en el campo y tener esa ONI negación. Entonces realmente es una carta que quieres ver. Después tenemos simplemente una copia de Invocation. Esta no es una versión Shadow Invoke del deck, una versión Branded ni nada por el estilo. Realmente siempre vamos a acceder a lo que son las fusiones de los Invoke y nada más. No tenemos lo que es el motor Shadow, no tenemos nada más. Entonces creo que una Invocation está bien en este deck. Sobre todo porque en este formato no estamos viendo lo que es el DD Crow. Entonces realmente una copia va a ser más que suficiente. Si juegas correctamente siempre la vas a poder reciclar y la vas a poder buscar nuevamente. Seguiríamos entonces con las cartas para los Dogmaticas. Tenemos tres copias de Nadir Serban por acá. Una carta que siempre quieres ver en tu mano inicial. Ya que te da acceso a los monstruos Dogmaticas. Y puedes mandar también cosas de utilidad que tienes en el Extradical Cementerio. Como puede ser un Garura para robar una carta. Puedes mandar una Entity Entes para romper una carta del oponente. O puedes mandar un Titan Club para acceder a lo que es Fleur Delice al final del turno. Y tener esa negación de monstruos extra para el turno del oponente. Después tenemos una copia de Branded Regime. Carta muy importante también en lo que es el motor de los Vistials. Simplemente porque te pone de vuelta a los Vistials en el campo. De cierta forma te da Recovery. Y te ayuda también con el Chop Power. Carta muy buena que puedes jugar por acá. Para complementar con lo que es el motor de los Vistials. Y después para terminar con lo Dogmaticas. Obviamente tenemos una copia de lo que es el Punishment. Para romper de una a dos cartas en el campo de los monstruos. Eso es todo lo que tenemos para lo que es la alineación de las magias, trampas y monstruos del deck. Principalmente vamos a seguir entonces con los espacios de utilidad. Para las cartas de utilidad obviamente tenemos que llevar la mejor handtrap de Yu-Gi-Oh. Triple H Plus o Enjury Spring. La carta que pues prevalece formato tras formato como una de las staples más recomendables a nivel de utilidad. Porque le pega prácticamente a todo. Después tenemos tres copias de Efe Baylor. Es el atributo luz que usamos para lo que es el Mecaba. Y si no pues son negaciones de monstruos que tenemos para el turno del oponente. Seguiríamos con una de las mejores handtraps que tenemos actualmente también. Es prácticamente un win condition ahora mismo. Y estamos hablando de tres copias de Draw a Lovebeard. Carta muy importante si tienes el espacio y tienes que jugarla prácticamente todos los decks. Y acá pues nos ayuda también ya que si la hemos resuelto y la tenemos en cementerio. Podemos convocar lo que es el Raging que es el Inbow de tipo viento que lo tenemos acá. Muy bueno también ya que tiene el efecto Book of Moon. Seguiríamos con dos copias de lo que es Nibiru. Creo que dos es más que suficiente. Y después tenemos tres copias también de lo que es Infinite Remnants. Otra de las mejores handtraps que tenemos actualmente. Porque nos ayuda a jugar pues alrededor de cartas como Triple Tactic Talents y Triple Tactic Trust. Y situacionalmente como siempre les digo. Si la seteamos en el campo podemos negar hasta dos cartas si la usamos correctamente. Eso es todo lo que tenemos en el tema de handtraps. Seguiríamos entonces con algunas cartas para lo que es el Going Second. Y tenemos por acá tres copias de Super Polimerización. Carta muy buena también. Tanto para ir primero como para ir segundo. Ya que si vas primero la puedes setear en campo. Y te ayuda también a romper campos o a interrumpir combos del oponente. Entonces eso está bastante roto también. Después tenemos dos copias de Triple Tactic Talents. Como siempre les digo. De lo mejor para la contingencia. Actualmente se usa mucho lo que es el efecto de ver la mano del oponente. Que eso siempre en el competitivo es útil. Y después tenemos lo que es una copia de Colbat Grift. Para poder resolver nuestro Nadie Zerba, nuestro Meltdown, etc. Cualquier cosita que nos haga falta. Eso es todo lo que tenemos para el Main. Vamos a seguir entonces con el Extra Deck. Para el Extra Deck tenemos una copia de lo que es Mecaba. Este es el Omni Negador que tenemos en el Deck. Seguiríamos con una copia de lo que es Acoiris. Y una copia de lo que es Purgatrio. Estos dos son para los OTK. Después tenemos una copia de lo que es Rage Gen. Como les mencioné, este tiene el efecto Book of Moon. Entonces realmente es bastante roto. Ya que lo podemos activar tanto en nuestro turno como en el turno del oponente. Después seguimos con las cartas que podemos mandar. Tanto con Nadie Zerba como con Maximus. Directamente a nuestro Extra Deck al Cementerio. Y tenemos dos copias de lo que es Elder Entity Entes. Bastante rota. Después tenemos una copia de lo que es el Titan Clad. Tenemos una copia de lo que es el Garura. Que realmente recomiendo jugarlo a dos. Pueden cortar lo que es la Ente si lo desean. Para jugar esta carta a dos. Ya que realmente viene bien. El hecho de que lo podamos mandar con Nadie Zerba para robar cartas. O simplemente lo podamos convocar por lo que es Super Polly. Realmente creo que dos es el número correcto que tenemos que llevar por acá. Pero yo solamente tengo uno actualmente. Después tenemos una copia de lo que es el Moot Dragon of the Swamp. Otro de los targets genéricos que podemos jugar actualmente en el Extra Deck. Para resolver Super Polly. Después tenemos una Preda Planta Dragostapelia. Más que nada contra Branded. Contra Branded también tenemos un Star Beam Venom o Contra Dex de Oscuridad. Y después para los Lynx tenemos el Almirac obviamente. Y el Secure Garner para poder hacer lo que es Maximus correctamente. Después para más utilidad tenemos un Donner. Esto es el Budget Option de lo que es el Spirit or Night. Si tienen el Spirit or Night es mucho mejor. Y por último tenemos también el Chaos Angel. Que lo podemos convocar en este Deck. Y es un Vanish que podemos hacer extra. Cuando él cae podemos remover una carta del oponente. Entonces tiene ciertas utilidades por acá. Y bueno gente eso es todo lo que tenemos para el Deck Profile del día de hoy. Espero realmente que les haya gustado. Que les haya servido. Que se hayan pasado un buen rato. Y que tengan una idea de cómo jugar Inbox Dogmatica. Para este formato de 2024. Que realmente yo creo que sigue siendo un Deck bastante bueno. Y ya pues Vanley's si es que le llegan a pegar a los decks de fuego. Creo que tiene potencial al menos a lo que es el nivel del Rogue. Y nada gente eso es todo por el momento. Como siempre si es la primera vez que ven un vídeo por acá. Como ya les mencioné. Suscríbanse que es gratis. Para que no se pierdan todo lo que vamos a estar haciendo en este canal. Eso es todo por el momento. Nos estaremos viendo en Iliaster Squad Media. Chao. 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 Gracias por ver el video.